Las pymes alertan que en agosto se han cerrado ya 19.000 negocios. Nos fijamos en un sector en concreto, en el sector de las panaderías. Están con el agua al cuello. Muchos avisan que van a tener que echar el cierre por el alza de los precios de los costes de la luz, del gas, de las materias primas. Se está acelerando el proceso de cierre de las panaderías artesanas, precisamente. Están soportando un incremento del 20% del precio de la harina, del aceite de girasol, que ha pasado de 86 céntimos el litro a principios de año a más de 3 euros y no ha dejado de subir por la inflación. Dani y Mateos, buenos días. Buenos días, Madrid. Si hoy nos hemos venido a un obrador artesanal, tres letras pan, donde, como veis, ya se está preparando ese pan que dentro de nada se va a meter en el horno y, bueno, pues los ingredientes de esos panes están subiendo, han subido mucho a lo largo de los últimos meses y también la energía. Nuria Escarpa, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Y esto os coloca en una situación un poco crítica, ¿no? Un poco complicada y en esa complicación lo que queremos es ver luz en el sector, sobre todo valorar el sector artesano, valorar este sector que se hace con las manos, se elabora con las manos, de pequeño comercio, comercio local, de proximidad y entender cuáles son las circunstancias en las que nos encontramos. Sobre todo con garantizar una cadena de suministro que es importantísimo, todo lo que tiene que ver con nuestras materias primas, ¿no? Y con valorar lo que hacemos a diario. ¿Materias primas? Ha subido la harina, cuéntame, el aceite, la luz. Me decías, por ejemplo, estos panes tienen que estar 24 horas en una nevera, ¿no? Por supuesto. Estos panes son realizados con masa madre y largas fermentaciones y tienen que estar mínimo de 18 a 24 horas en una nevera. Esto quiere decir que tenemos un consumo de electricidad importante aparte del aumento de los precios de las materias primas, como por supuesto en nuestro caso es la harina, que es el ingrediente básico y esencial de este producto básico y esencial también e importante en nuestra canasta diaria, ¿no? Ahora sobrevuela esa posibilidad de topar precios de productos básicos. Vosotros pedís que no se tope el precio del pan, porque eso, sobre todo en el caso de estos pequeños negocios, os llevaría a la ruina, ¿no? Es importante que lo tengamos en cuenta porque es que compañeros del sector y nosotros mismos hemos tenido que ir subiendo los precios en función de lo que va subiendo también la materia prima y los costes ya no solo de la energía, de los ingredientes, sino del transporte también, que lo estamos sufriendo todos, ¿no? Y en este sentido, evidentemente, para un comercio local de proximidad y artesano como nosotros, este tipo de propuestas lo único que hacen es no ofrecernos la posibilidad de seguir sobreviviendo, porque al final eso es lo que estamos haciendo. El trabajo diario realizado con manos y con profesionales es necesario que se valore para que ese precio también se pueda valorar dentro de nuestros productos. ¿Creéis que eso puede llevar el cierre de negocios como este? Algunos seguro que sí. O sea, no me quiero poner alarmista ni pesimista porque no lo somos y yo creo que en el sector tenemos que luchar para que esto, bueno, pues tenga su presencia y se nos escuche, ¿no? Pero sí que es importante entender que no podemos soportarlo todo. Es bonito hacer pan, pero necesitamos que sea rentable también, ¿no? Es maravilloso el sector, pero necesitamos también no solo lucrarnos, sino que nuestras empresas sobrevivan y salgan adelante. Bueno, si tuvieras la oportunidad de hablar con el presidente del gobierno, ¿qué le pedirías? Pues que nos tenga en cuenta, que nos tenga en cuenta y que nos escuche y que al final entienda que este es un producto que tiene muchísimas variables y que está en una canasta básica. Como es una canasta básica, si lo regulamos, nosotros perdemos. Va también en detrimento de la salud, ¿no? Porque yo no sé si estáis notando que la gente por tema de cuestión económica se esté pasando a otros panes de peor calidad, pan industrial. Por supuesto que el tema del precio es un tema que se está comentando, pero el tema de la salud también lo es. ¿Por qué? Pues porque estos panes tienen unas condiciones muy diferentes, fermentan donde tienen que fermentar, que es en otro proceso y no en nuestros estómagos, y eso repercute en la salud inestimablemente. Entonces, en ese sentido, creo que hay que valorar más la calidad que la cantidad de lo que consumimos, y yo creo que la pandemia nos ha ayudado mucho también a hacer este tipo de reflexiones, y que este tipo de panes y este tipo de productos no dejemos de incluirlos, de incorporarlos. No los veamos como un producto exclusivo ni un producto que es de lujo, sino que es que forma parte de nuestra canasta y de nuestra cesta básica de consumo diario y cuando más lo hagamos de calidad, mejor para todos. Pues Nuria, dicho queda. Bueno, pues nosotros vamos a seguir a lo largo de la mañana en este obrador artesanal, con, como veis, cierta preocupación por esa posibilidad de topar el precio de un producto básico como el pan, que llevaría en este caso a la posibilidad de que negocios como este tengan que cerrar. Gracias, Dani.